Compañeros en estudio, muy buenas tardes. En rueda de prensa en las últimas horas, las autoridades de policía dieron a conocer acerca de la recuperación de siete vehículos, entre ellos cuatro motocicletas y tres camionetas, los cuales fueron recuperados por la seccional de tránsito y transporte en jurisdicción del departamento de policía del Magdalena Medio. Bueno, quiero resaltar que estas actividades hubo capturas por los delitos de receptación, hurto automotores y falsedad marcaria. Hay un dato importante, es que estas camionetas, dos de ellas habían sido hurtadas en la ciudad de Medellín y una había sido hurtada en la ciudad de Cali y venían en tránsito por la troncal del Magdalena Medio y en la solicitud de antecedentes es donde logramos la recuperación de estos vehículos y la captura de las personas que venían conduciendo los mismos. Es de resaltar que en el caso de las motocicletas, las cuatro motocicletas recuperadas, una de ellas fue aquí en jurisdicción del Distrito Especial de Barranca Bermeja, otra fue hurtada en jurisdicción del municipio de Puerto Berrío, la otra fue hurtada en la ciudad de Valledupar y la otra fue hurtada en la ciudad de Bogotá y que se encontraban también en nuestra jurisdicción haciendo su tránsito estas motocicletas. Por otra parte, el coronel Luis Alejandro Cubillos, comandante del departamento de policía Magdalena Medio, dio a conocer acerca de la captura de un sujeto en el barrio Arenal, el cual habría resultado herido en un intercambio de disparos con las autoridades, por lo que tuvo que ser trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica. Quiero presentar igualmente una captura que realizamos en la Comuna 1, en el barrio Arenal, donde un sujeto Héctor Cáceres Rivera, de 32 años, fue capturado por el delito de porte, tenencia de armas de fuego. Esta persona se encontraba cometiendo un hurto a personas y es sorprendido por nuestras unidades, por la patrulla del cuadrante y en una persecución y en un intercambio de disparos, esta persona, este delincuente, dispara en contra de la humanidad de nuestros uniformados, hacemos uso legítimo de las armas de fuego y logramos la captura de este ciudadano. Y en el procedimiento quedó herido e inmediatamente le prestamos los primeros auxilios, es trasladado a centro asistencial y se logra la incautación de una pistola calibre 22 con 14 cartuchos para la misma. Asimismo, las autoridades dieron a conocer acerca de la captura de una persona, la cual portaba algunas tortugas y coteas, las cuales, algunas de ellas estaban vivas y otras estaban listas para su comercialización. Esta persona fue capturada y estos animales fueron incautados por las autoridades y dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Logramos la captura de un sujeto de 56 años de edad por el delito de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables. Esta persona transportaba en un vehículo 11 coteas. Es de recordar a toda la opinión pública que estas coteas son unos animales que están en vía de extinción y nuestras unidades en las actividades de control logramos la recuperación. Cinco de ellas estaban vivas y seis estaban listas para su venta y consumo. De resaltar que esto está avaluado en aproximadamente 55 millones de pesos. Este fue el balance entregado por las autoridades de policía del departamento del Magdalena Medio. Sigan ustedes en estudio con más información.